I'm on a break when it's for this soap I'm on the break when it's for this soap ¿Quién tiene café? Que yo tengo la leche Si tu saco la café, mami cuélame este paquete Ahora vámonos de fiesta, mami vámonos de piquete One scrappin' in, two's a crowd and three's a party café con leche Damo' un café en tu aliquemón, damo' un café en tu aliquemón ¿Quién tiene café? Yo tengo la leche ¿Quién tiene café? Yo tengo la leche ¿Quién tiene café? Yo tengo la leche ¿Quién tiene café? Yo tengo el café en tu aliquemón, damo' un café en tu aliquemón, damo' un café en tu aliquemón A ella le gusta café pero le encanta la leche En la noche y en la mañana ella siempre quiere su tete Ahora vámonos de fiesta, mami vámonos de piquete One scrappin' in, two's a crowd and three's a party café con leche Damo' un café en tu aliquemón, 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 damo' un café Yo tengo la leche